Ok, seguimos acá. Lo que les decía, las operaciones que se pueden hacer con esta herramienta de acá. Entre otras hay, una, copiar, aquí podemos crear variables de otros tipos además del flotante. Les decía que, por ejemplo, tipo vector, para mí es como de explicarlo con vector porque se agrega, digamos, la complejidad de que no es un solo número, pero no es tan complejo, de manera que se puede hacer rápido. Entonces podemos crear aquí propiedades un poco más complejas. Además, podemos asignar variables de estos tipos a otros objetos. Podemos entonces también copiar propiedades de los objetos a la variable DD. Podemos copiar, asignar propiedades que las tenemos almacenadas en el objeto, se lo podemos almacenar, se lo podemos asignar a un cuerpo. Y también podemos copiar desde un cuerpo a otro cuerpo. Entonces vamos a hacerlo primero, lo más en el orden de, digo, de complejidad. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a crear una variable que voy a llamar vector, o un vector, y le voy a asignar un valor para luego colocarle como parte de la posición de un cuerpo. Entonces, bueno, nos venimos acá, aquí en DD, vamos a crear otra variable, y vamos a crearla tipo vector. Entonces me voy acá, asigno una variable, en vez de flotante, tipo vector. Les, también les comento, que fíjense que aquí está una línea punteada, que separa un grupo de propiedades de otro grupo de propiedades. Estas primeras 5 que aparecen acá, son las últimas que he usado cuando estoy usando el banco de trabajo de Dynamic Data. Si en lugar de 5 se quisiera más, eso también se puede modificar, pero por defecto son 5. Entonces, vamos a colocar aquí una variable tipo vector, y le voy a dar un nombre, fíjense, el tipo de propiedad, si, aquí está, vector, y esto vamos a llamarlo posición de un objeto, de un objeto. No le voy a dar valores acá, y vamos a colocarle aquí otro grupo, simplemente para ver cómo se crea otro grupo. Otro grupo, y le damos ok. Y ahora, ubicamos por acá, en otro grupo, hay una variable, una propiedad, que fue la que le coloque posición de un objeto. Y vamos a darle un valor a esto. Voy a colocarle aquí, 20, 30 y 40. Ok, para poner esto, más o menos en relieve, el efecto que va a causar asignar esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Con este, este croquet que está acá, voy a hacer una extrusión para crear un cilindro. Entonces, vamos a crear, aprovechar de crear otra variable, tipo flotante, que lo voy a llamar, tipo flotante aquí, ok. Y lo voy a llamar a esto, altura del cilindro. Y le voy a dar a esto, un valor, no sé, vamos a colocarle aquí, 40. Y lo voy a mantener en otro grupo. Ok, ahí está. Ahora, vamos a hacer la extrusión de esto. Para ello, vamos a ubicarnos aquí en diseño de partes. Y voy a activar, fíjense que esto que está acá, es donde estoy, donde tengo el croquet ese. Lo activamos con un doble clic. Y ahora, seleccionamos y extruimos. ¿Qué valor le vamos a dar a esto? Bueno, le voy a decir, DD y altura del cilindro. Ok, ahí está entonces. Y listo, ok. Ok, si a alguien le parece que no está muy, bueno, muy alto, entonces lo podemos colocar aquí, otro más. Vamos a cambiar este nombre, en vez de 40. No, perdón, eso no es altura del cilindro, en vez de 40 vamos a crearle, vamos a colocarle 80. Y ahí lo tenemos. Bueno, vamos a modificar la posición de esto en el siguiente video. Ya saben, suscríbanse a este canal, abranse una cuenta en Odyssey, y síganme en los canales de Odyssey y de YouTube. Y compartan.